¿Qué tal, mi gente? Fin de ciclo, fin de una era prodigiosa en la televisión, con grandísimas audiencias como es Sálvame. Disculpadme un poquito la garganta, pero es que tengo que seguir trabajando, aunque me salga algún gallito. Y bueno, brutal repaso de Jesús Manuel Ruiz en el Chismógrafo, en el radio, como sabéis que él escribe allí. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, porque si hay alguien que conoce a la perfección Sálvame y que ha estado metido ahí en algún momento de su vida y que conoce los entresijos del cortijo de Jorge Javier Vázquez, ese es Jesús Manuel Ruiz. Y vamos a ver exactamente el repaso que le da a sus compañeros, los cuales incluso no dieron la cara por él. Me imagino que ninguno, no sé si lo habrá contado o lo contará aquí, pero que no dio la cara por él en aquel momento en el que tuvo aquel el contronazo con Carlota Corredera, en la cual Carlota Corredera, sin ser abogada, quería ponerse por encima de la ley sobre alguien que sí hablaba con conocimiento de causa sobre si la sentencia era de una forma o de otra y se lo estaba él aclarando. Y ella decía como que el juicio estaba todavía pendiente y él aclaraba que no. Bueno, pero bueno, en fin, quitando este tema vamos exactamente al turrón, no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de las suscripciones totalmente gratuito, like totalmente gratuito y campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos. Bueno, el fin de Sálvame y sus trabajadores desprevenidos. Los colaboradores de Sálvame no esperaban de esta manera el cese fulminante del programa por el que se han enterado a través de la prensa. El shock es total. A ver, yo creo que algo tendrían por detrás. Es decir, que en cualquier momento cuando se nos acabe el contrato, el que le quede medio año, el que le quede siete meses, el que le quede tres meses, tenían la mosca de telón la oreja, ¿no? Desde que se fuera Paolo Basile sí que sí, ¿no? Ahora sí que es verdad que de sopetón, ¡pum! El 16 de junio, el último día. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí, ¿no? Bueno, el equipo de Sálvame estaba tranquilo. No se esperaban de esta manera el cese fulminante del adiós. Han recibido la noticia por la prensa. La tarde de este pasado viernes, todo el equipo de Sálvame se ha quedado en shock. Desconocían que fuera tan inminente. Así se lo hizo saber la cúpula de la fábrica de la tele el pasado 7 de marzo, cuando reunía con urgencia a todo el equipo. Los colaboradores fueron citados una hora antes del programa para mantener una reunión. Los colaboradores que aquella tarde trabajaban y los que no estaban convocados esa tarde también tuvieron que asistir. Aquella mañana, el 7 de marzo, muchos pensaron que el fin del programa habría llegado. No fue así, todo lo contrario. En aquella reunión, la cúpula directiva encabezada por Adrián Madrid Oscar Cornejo, acompañado por su mano derecha y postproductora ejecutiva Menchu González, tranquilizaron al equipo, todo lo contrario, ¿no? Podéis estar tranquilos, el programa no peligra, hay continuidad. Ese fue el argumento principal de la reunión del pasado 7 de marzo con los colaboradores del programa que ha hecho historia en la televisión. Aquel día se respiró tranquilidad al finalizar la reunión, una paz laboral que ha mutado a última hora de la tarde, cuando el diario El Mundo publicaba la exclusiva el fin del programa que durante 14 años llenó la vida de muchos españoles. El programa finaliza el próximo 16 de junio, como ya hemos comentado en el canal. Una fecha clave fue hace 3 años, un 16 de julio, cuando Mila Chimene anunciaba vía telefónica la noticia más triste de su vida. La colaboradora sevillana padecía cáncer el principio del fin. Un mismo 16 llega al fin del principio de Sábame. Curioso, ¿no? Curioso el tema de la fecha también, ¿no? Bueno, yo no soy muy supersticioso para este tipo de cosas, de cuestiones, sinceramente. El tema de la fecha. Y bueno, la verdad que ha sido bastante escueto, bastante escueto en el sentido de darle un repaso. Pero bueno, lo que sí está claro es que Jesús Manuel Ruiz no fue bien tratado. Fue uno de los que tampoco fueron bien tratados dentro de Sálvame. Al igual que Paspadilla, al igual que Antonio David Flores, al igual que muchos que han ido saliendo. En fin, Antonio, el propio Antonio Montero, que por supuesto seguramente tenga cabida. Es uno de los que tenga cabida en Televisión Española, que es que estaba yendo al programa de Toño y Moreno. Y seguramente tenga cabida en... Y ahora son soles si lo quisieran, ¿no? Evidentemente todo lo que viene de Sálvame al final es verdad que suena mucho. Y habiendo otros periodistas, ¿para qué recurrir a ellos, no? Pero bueno, otros como Jorge Javier, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, en fin. Se antojan complicado. María Patiño, se antojan complicado que busquen una como dos y lo encuentren, ¿no? Así que nada, mi gente, hasta aquí el artículo. No sé qué os ha parecido de Jesús Manuel Ruiz y sus reflexiones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. No sé qué os ha parecido de Jesús Manuel Ruiz.